¡Hola a todos! ¿Sabías que las empresas mineras manejan un buen programa de responsabilidad social que contribuye al desarrollo de las poblaciones aledañas? Bueno, a través de este canal lo irás conociendo. Hoy día tenemos la entrevista al Tito Marcelo Girón, trabajador minero, con más de 36 años laborando en unidades mineras. Bienvenido a Crónicas Mineras, Tito. ¿Cómo estás? Buenos días, señorita Rosa. Muy agradecido por la invitación a Crónicas Mineras. En primer lugar, para agradecer a Dios por tenernos con vida hasta el día de hoy y seguir laborando en las empresas mineras. Nos da gusto que estés en esta entrevista. ¿Cómo te iniciaste en la minería, Tito? Bien, yo me inicio en la minería desde muy joven, porque quedé huérfano a temprana edad y pues a mi responsabilidad quedaron mis dos hermanos menores, al cual tenía que dedicarme a trabajar para salir con ellos hacia adelante. Me ingresé a una contrata espinal, trabajé en la planta concentradora de San Ispedito, y luego pasé a una contrata pagami en interior mina, en el cual me desempeñé como ayudante en madrador. Fui motorista en esa contrata. ¿Y en qué año ingresas a trabajar a la empresa minera que era en ese entonces Centro Min? El 3 de julio de 1989, logro ingresar a Centro Min, Perú, con muchos compañeros quienes laborábamos en contrata. Todos pasamos a la empresa nombrados. ¿Y qué labor desempeñabas en esta unidad minera? Empecé como ayudante de mina. Hacía labores de ayudante en armado de cuadros, capillación de agua, ayudante, por ratos ayudante escupero, ayudante motorista. Y había labores que no había acceso para que entran los equipos grandes como el escup, en el cual se extraía el mineral mediante huinchas de tres tamboras, en el cual fui operador hacía rastrillaje del mineral. ¿Por qué hacías el rastrillaje? ¿Por qué no utilizaban equipos? Cuéntanos. El acceso era muy estrecho. Eran llamadas, topades y ventanas, por el cual jalábamos con rastrillos. Era inaccesible para los escupos. Entonces nosotros jalábamos el mineral con el rastrillo hacia un botadero que en la parte inferior nos esperaban las locomotoras con los carritos mineros. Llenábamos esos carritos con los rastrillos y así jalaban el mineral. Luego, sabemos que Centro Min es comprada por una empresa, Volcan, y continúas trabajando. ¿Verdad? Cuéntanos un poquito, ¿qué labor hacías ya en Volcan? Sí, seguíamos las labores cotidianas, como les digo, también teníamos, había labores que no podían ingresar los scups, ampliación de galerías, en el cual operabas una máquina, una pala neumática que cargaba y solito volteaba la carga hacia atrás, hacia los coches mineros que nos estaban esperando atrás. Pasé a ser perforista de yacle, en el cual ascendí como minero. Llegaron los yumbos. Entonces, por mi inquietud, yo paraba pues al lado del yumbero, ¿no? Quería aprender y gracias a mis habilidades, logré captar rápido todo el manejo del yumbo y me promovieron a ser operador del yumbo. Gracias a los ingenieros, al sobreestante que teníamos en ese entonces, don Juan Salcedo, al ingeniero Freddy Sánchez, al ingeniero José Alcalá. Me promovieron y fui yumbero hasta el 2006 en Minas. Luego de ahí ganaste un concurso para pasarte a Tajo, para ser transferido a Tajo. Cuéntanos. Sí, en una oportunidad estuve trabajando en el turno de 11 a 7, en el cual al culminar mi guardia salí y vi pues un aviso que convocaba a la empresa a operadores de equipo pesado de Impermina para postular a un puesto en operación Tajo, en el cual nos presentamos algo de 60 postulantes, de los cuales había 12 vacantes, si no recuerdo bien, 12 vacantes, de los cuales uno de ellos agarré y el examen era muy, muy minucioso concerniente a equipos, concerniente a medio ambiente, concerniente a seguridad, a los cuales, gracias a Dios, los aprobé todo. Y el 2006 paso a ser miembro trabajador en operaciones Tajo, en donde desempeño en mi carrera como es perforación, me aboco a perforación en operaciones Tajo ya con equipos más grandes, se perforaba talados más largos en forma vertical, ya que en Minas era en horizontal. operaba con unas perforadoras de mi 45, rotativas, con rotación en la cabeza de la torre, unos castillos de 12 a 13 metros, y los barrenos eran pues de 10 metros, o sea, el pozo de taladro era a profundidad de 10 metros, se perforaba pues en la guardia hacíamos unos 30, 40, dependiendo del terreno hacíamos la cantidad de taladros, si era el terreno suave, digamos, a 40, 45 taladros por guardia. Y eso, una vez culminado la perforación y los bancos del Tajo, entraba a cargar ya pues la parte de carguido de explosivos, con el cual detonaban en un horario determinado en el Tajo, eran 2, 45 que eran los disparos, y nuestra labor de nosotros era solamente perforar. Luego de este trabajo que has realizado en Tajo, sabemos que por razones de producción, el Tajo se cierra, luego tú en el 2016 eres transferido a la unidad de San Cristóbal. En la unidad de San Cristóbal, ¿qué labor estás desempeñando actualmente? Sí, en el 2016, en el mes de septiembre, fuimos transferidos a la unidad de San Cristóbal, Volcan también, en el cual nos desempeñamos en el área de geología, ya que en esa mina no hay equipos grandes de magnitud para nosotros estar operando. Es así que nos envía el área de geología, en el cual procesamos los taladros, las muestras de lo que hacen exploraciones, en el cual consiste en que nosotros tenemos que tender las cajas que llega de muestras, hacer el lavado, tomarle fotografías, hacer una recuperación si las medidas de los cores están exactas, porque el informe de los contratistas también pues por caja viene, en una caja viene tres metros de muestra de cores. Entonces, ellos informan que son tres metros exactos y nosotros tenemos que corroborar eso, midiéndolo y haciendo toda la medición de las muestras. Actualmente, estamos en una capacitación para pasarnos al área de COAQC, Control de Calidad de Muestras, que es el trabajo que se realiza en el laboratorio. Realmente, Tito, eres un gran referente para muchas personas de superación, de compromiso y de empeño, porque tú quedando a los 20 años huérfanos de papá y mamá, te quedas a cargo con dos hermanitos a quien mantener y ser responsable con ellos. Hace que tú no puedas, por razones económicas, no puedas postular a la universidad como tú deseabas, pero logras ingresar poco a poco a una empresa y hoy pues por tus habilidades, tus actitudes, tu capacidad y tu empeño y compromiso, estás cada día más avanzando. Y eso te felicitamos bastante, sí, continúa así, porque la superación ayuda bastante. En las unidades que has elaborado y que vienes elaborando, ¿Has visto que cuidan la salud del trabajador? ¿Se hace seguridad? ¿Los trabajadores cumplen? Coméntanos un poquito. Sí, seguridad es bastante estricto en el área, en San Cristóbal es estricto, también era estricto que en Cerro de Pasco, en Operaciones Tajo era más estricto todavía porque eran trabajos de mayor responsabilidad con equipos de alto tonelaje, era mayor responsabilidad. Al igual que en toda minería, la seguridad es primordial para todos nosotros, porque nosotros tenemos a alguien que nos espera en casa, atrás tenemos a la familia y nosotros mismos tenemos que hacer seguridad para poder regresar a casa como hemos salido, sanos. Entonces, la seguridad es muy importante para nosotros en la minería y en todo tipo de trabajo, yo pienso que debe ser seguridad primaria. Ahora, háblanos un poquito sobre qué personas o supervisores, compañeros de trabajo, que hayan marcado un poquito tu permanencia en la mina. Sí, recuerdo mucho, con bastante aprecio, a muchos ingenieros, muchos sobreestantes, compañeros de trabajo. Recuerdo bastante al ingeniero Freddy Sánchez Sánchez, en esa oportunidad que trabajó en equipo con el ingeniero José Alcalá Valencia. Grandes amigos, grandes profesionales que me apoyaron para llegar al puesto, al cargo donde he llegado a ser en mina, con el apoyo de los sobreestantes. El señor Juan Salcedo, el señor Pablo Díaz, el señor Jesús Arias, Eric Carrera, el ingeniero Víctor Ricaldi. De Adelio Ricaldi, claro. Sí, el ingeniero Willy Chávez, Juan del Cristóbal. Sí, lastimosamente, mis dos compañeros que nos lo estimaba mucho, ya descansan en paz, en la gloria del señor. Me refiero al señor Víctor Roque, el señor Máximo Rodríguez, quienes partieron al más allá. Ya buenos amigos de los presentes, lo tengo pues a mi compañero Víctor Cristóbal, a mi compañero Ramiro Atencio, a Edgar Marchand, a Yachas. Muchos compañeros que seguimos laborando, pero por esto de la reubicación, fuimos reubicados en distintas minas de Volca. Tito, ¿alguna anécdota en minas que tienes? Creo que tienes una que te sucedió antes de pasarte a cajo. Cuéntanos esa anécdota. Sí, es una anécdota que marcó mi salida a Operación Estado. Yo estuve trabajando en el turno de 11 a 7, en el cual pues en el hora de descanso de los 45 que tomamos, me fui a descansar a una labor donde abrigaba, en el cual me eché y pestañé unos 5 minutos, será exagerando, en el cual se me presenta un gringo alto de 1,90, tremendo gringo, y me meto una patada a la cabeza, con unas botas que cansaba 45, creo, grandazo, y me metí pues un patadón a la cabeza, con el cual despierto, asustado, y yo llevo siempre mi termito de café, y me siento y tomo mi cafecito, y pero pestañeaba, el sueño persistía, y dije yo entre mis sí, este no me vence, a mí no me vence, y nuevamente me vuelvo a echar, y nuevamente me quedo dormido por unos minutos, y el gringo vuelve, vuelve y me dice, ah carajo, no entiendes, te he hecho que te largues, y me metí un manazo a la cara, y me quedaron un sopapo, una mano grande, señorita, y me quedé atentado, y ya con un dolor, con un dolor, y cogí mis cosas, y me faltaron pies para correrme, hasta el nivel 1000, y entonces, temblando, asustado, en la galería, al lado de los compañeros que estaban laborando, en la galería principal del nivel 1000, esperé el horario de salida, y como le comentaba antes, era un envío, algo así, no tengo palabra, como decirle, salí del trabajo en ese momento, y encontré pues el aviso que decía, la invitación del área de operación Estajo, para el concurso que ya le he comentado, para operadores, en operación Estajo, esa es una de las anécdotas que enmarcó bastante mi vida en la mina. Después tienes otra anécdota también, que es bonita, cuéntanos, que te sucedió también con un supervisor de mina, cuéntanos. Sí, sí, algo anecdótico, nosotros en mina, como todo minero, éramos juguetones, y estuvimos esperando la jaula para bajar la mina, y en el cual, pues, un compañero me llega a golpear la espalda, con el pie, una patada en la espalda, caí, el amigo se corrió, y yo me escondí tras de la puerta, para cuando él ingrese, también cobrarme, ¿no?, de la patada, pero para mala suerte, el ingeniero de guardia bajaba de la oficina de minas, y él ingresó a la boca túnel, y le lanzó la patada a él, y él, el protector, todo se va al piso, y le miré y escapé, señorita, para la patada, ¿verdad?, y ingresé a la mina por el, por la escalera de emergencia que se baja el pique, y ahí tomé la jaula y, no me, nadie me dijo, me acusó que él es nadie, quedó en nada, el ingeniero buscaba, siempre buscaba, quién asustó lo que le pateó. Después tienes una anécdota un poquito dolorosa, que es fuerte recordar, pero me gustaría, porque nos va a ayudar a reflexionar, tú estuviste presente cuando ocurrió un accidente, por voladura en mina, cuéntanos un poco. En ese momento estuvimos operando, forando en el área 10, si no me equivoco, con la jumbo, después del almuerzo, cuando retornamos a perforar, mi compañero Víctor Roque se acerca a la máquina y nos pregunta cuántos talados nos faltan, y le digo, solamente falta uno, Víctor, ya vaya el stand-up, sacaron una máquina y tú debes a cargar, porque él era el cargador de los frentes. Él bajó alegre, se fue a preparar sus materiales, y no pasó ni un minuto, y se escuchó una explosión muy, muy fuerte. Bien. Y se apagó, se cortó la energía de la máquina, no se veía nada, los protectores, las lámparas, todos se nos cayeron, y no enfocaba nada, prendí mi lámpara, pero era como una velita mínima, no se distinguía nada. Yo fui el que reaccionó primero, y llamé a mis compañeros con quienes estaban en ese entorno, y nadie me respondía, nadie me respondía, y desesperado, salí, salí de la máquina, y en el camino encontré la manguera de agua, y por el cual salí caminando, cogiendo la manguera. Bien. Y tropiezo con un compañero, el ayudante de Víctor Roque, mi compañero Ambrosio Zuriaga, me encuentro tendido con las piernas, con la pierna fracturada, el brazo fracturado, la cara estuvo perforada con los esquilos de la explosión que ocasionó, y él me dijo que yo lo mate, porque él decía que no va a sobrevivir a eso, y me pedía que lo mate. Pero yo le hablé, le calmé, le dije que no va a morir, eso lo va a curar, va a sanar su pierna, va a sanar su mano. Y entonces así lo convencí, para que no insista a morir él, y me dijo, búscale a Víctor. Y para eso llega un compañero, Antonio Talavera, y ahí él le acude a mi compañero Ambrosio. Y yo me voy en busca de Víctor Roque, al cual a unos tres, cuatro metros de Ambrosio estaba él tirado, pero ya falleció. Era un momento muy triste. Seguro. Estable. ¿Qué te digo? Entonces, lo volví a la posición donde la encontré, y salí en busca de apoyo, de auxilio. Para desgracia, señorita, yo le digo que estaba entrando un scoop, para que nos dé luz, según el operador, para que dé luz hacia adentro, para que entiendan. No era así, las luces del scoop no se veían más que unas velitas. Y yo hacía seña con mi lámpara para que no ingrese más, porque ya se estaba acercando hacia mí, y yo no veía dónde poder esconderle, porque no se veía nada. Y gracias a mi compañero también, que me parece que es Máximo Rodríguez, justo era el operador también del scoop. Bien. Y vio la luz, y paró, a tres metros de distancia ya, para que me atropele. Paró y bajó, y lo explicó todo. Y él ya no me permite ingresar, a continuar apoyando a los compañeros accidentados. Me dice, vaya, pide auxilio, que nosotros vamos a apoyar. Ingresaron varios amigos, Máximo y muchos amigos. Hasta que llegué a un nivel superior, me encuentro con el sobreestante, Don Juan Salcedo. Bien. Le comento todo, me abraza y se pone a llorar. Y era lamentable. Y ahí nomás llegaron mucha gente. Sucesos que han quedado grabados. ¿No? Sí, sí, señora. ¿No? Y que nos ayuda a reflexionar bastante, ¿no? Que hay que cuidarnos, trabajar con seguridad, que es lo principal. Ahora, vamos a ingresar un poquito a lo de tu familia. Sé que tienes una familia tan bonita. Dime, ¿cómo se llama tu esposa? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Y a qué se dedican? Gracias a Dios, soy casado hace 29 años con Amelia Espinosa Estrella. Del matrimonio nacieron cuatro hijos. Ya mayor es la mayor, Carol Cecilia, el segundo, Jean Marco, la tercera es Viviana y la cuarta es Lucerito, Lucero. ¿Y a qué se dedican tus hijos? ¿Ya trabajan? ¿Han estudiado algo? Sí, gracias al ímpetu, al esfuerzo que pusimos todos para que ellos salgan adelante. Y pues Carito tiene doble profesión, es técnica en medio ambiente y su segunda carrera es administración de empresas con maestría. Ella actualmente viene laborando en Zunafil que se presentó un concurso hace un año acá en Pasco y llegó a esa dependencia a Zunafil y ella está trabajando actualmente en Zunafil. El llamado segundo es técnico mecánico en equipo pesado al cual en esta pandemia, por esta pandemia está suspendido sus labores. La Lucero terminó enfermería, ya tiene su bachiller, está en pos, saca su título, pero está laburando en la posta médica de Huayaca. Qué bueno. Huayaca. Sí, Viviana está octavo ciclo en la especialidad de enfermería, de obstetricia, perdón. Ya. Falta un año para ti culmite. Quisiéramos, Tito, tú con tus años de experiencia y con ese compromiso que le pones a tu trabajo, con ese liderazgo que llevas tu hogar, tu familia, qué mensaje le darías a todos los trabajadores que hoy están laborando en las minas. El mensaje que he oído a mis compañeros que aún laboran en distintos tipos de trabajo en minería, traemos seguridad día a día antes, durante y después de las labores porque seguridad es en cada momento para el bien de cada uno de nosotros y de nuestra familia y así mismo evitarnos problemas con la empresa porque si bien es cierto las empresas ponen todo su protocolo, todos sus reglamentos al cual nosotros debemos cumplir al pie de la letra porque es un bien para nosotros. también aprovechando un mensaje más con esto de la pandemia pedirle a mis compañeros que mantengan la distancia social usar sus mascarillas constantemente o a cada momento hacer el lavado de manos y la desinfección de cada ambiente donde podamos estar porque la pandemia se está llevando a muchos no conocidos es triste no verlos que no llevarlos a un CPL no llevarlos no verlos por lo menos en su último día de existencia pero lastimosamente es así y por eso a mis compañeros les pido encarecidamente que cumplan con el protocolo COVID-19 y que cumplan con los reglamentos de seguridad bienestar higiene minera en nuestros labores. Muchísimas gracias Tito ha sido muy grato conversar contigo recordar muchos episodios de tu vida minera y te deseamos éxitos en tu actividad que estás desarrollando en la unidad de San Cristóbal felicidades y éxitos para la familia buenas tardes una vez más felicitarle por este programa que tiene mediante el canal de YouTube felicitar a su equipo técnico y a todos ustedes y Dios lo bendiga señorita por siempre si te gustó este video dale like suscríbete comenta sígueme en mis redes nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!